4 vueltas, un patrón 4 vueltas, un patrónazo Muchas veces yo no me las escribo Sí, sí, sí Con un chivo 2, 1 Sabes que Dani tranquilo ya empieza Y mi rima tú sabes que es ágil Los yonkis te han visto la cabeza Y no sabía dónde estábamos Pero la han visto fácil Buena, te la he visto, yo te la estaba pillando Este tío tonto, qué coño me está contando Se ha cabreado su padre, por lo tanto Ha llamado a tres colegas Y han venido con un palo pa' pegarnos Primozic sabe que soy un cabrón Dices pa' pegarnos si te voy a pegar un cotón Maricón Que te lo explico todos los días Todas las putas semanas con el mismo chaquetón Con el mismo chaquetón, parquero No es el mismo chaquetón Porque la semana pasada compré nuevo Y que te follen porque yo soy el mejor Tu padre se metía a copo Y te daba con el cinturón No veas, compadre Que me has dejado como una piscina olímpica Sabes que tu rima es arrítmica Quieres pillar los primos Yo tengo la versatilidad La habilidad De follar tu culo Y por eso soy el artista Arrítmico, perfecto, my bro Tu eres más arrítmico que el tranqui Tocando un acordeón Que te follen No puedes hacer nada contra mí Que yo si cabe cae Y voy a hacer que gripe tu motor Mi motor Pero si el tuyo está gripado Majara, sabes que tu esa rima no la has hecho bien El Dani te acapara No ha rimao porque sabes que en esta batalla no estás dando el cien por cien Yo no doy el cien por cien Porque tú eres malo, joder Te voy a explicar la diferencia entre tú y yo A ver si lo va a entender Que tú eres malo porque tú quieres un mierda Yo le improviso al momento Tú en contrario te lo piensas Gracias por... No sé nadie Yo creo que el speaker se ha pedido antes 2-1 Cabeza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video